La cumbia que cantué La cumbia que cantué Es el flor de la tierra mía Y al ritmo de los tambores Los contagios de alegría Ya que la cumbia se impone De los ritmos de hoy en día Es el himno de la cumbia En Colombia, en la patria mía Cumbia de mi tierra Cumbia colombiana Cumbia solidera Cumbia mexicana Cumbia quieres canto A los bailadores Quiero que la baile El diablo de la cumbia Cumbia Escucha el tambor que suena En la tierra mexicana Ese saludo que traigo A Colombia es su tierra hermana A todos los bailadores Y a todos los sonideros Le damos en esta cumbia Nuestro corazón entero Cumbia de mi tierra Cumbia colombiana Cumbia sonidera Cumbia sonidera Cumbia mexicana Cumbia quieres canto A los bailadores Quiero que la baile El diablo de la cumbia Cumplia Cumbia Cumbia ¡Suscríbete al canal!